Hola amigo, yo para la venta, esta es una Hyundai Samsung, es una SUV de tamaño mediano, comprada en el 2014, modelo 2015. Estamos revisando la parte trasera, vean ustedes, ahí está su maletera, que si, no siendo un vehículo sueco como los Volvo, por ejemplo esta Tucson tiene buena maletera, fíjense ustedes el espacio enorme que tiene para poder llevar todo lo que uno quiere y tiene esa malla que protege realmente lo que uno lleve, sobre todo cuando uno lleva cosas que podría por accidente de repente irse hacia la parte delantera, de repente en una frenada brusca si uno lleva cosas en esta parte de acá, si uno no tiene esta malla, va a terminar afectando realmente a cualquier pasajero. Noten ustedes que el vehículo trae este dispositivo que es el cobertor del equipaje, de esta forma uno lo coloca aquí y evita que las personas vean lo que estamos llevando, ahí está colocado, fíjense aquí, desde acá lo tiran ustedes y ahí lo pueden colocar para que podamos tapar y cubrir todo lo que uno lleve. En la parte delantera, vean el habitáculo es amplio, realmente tiene capacidad para que viajen cinco personas de manera cómoda y los cabezales que están ubicados en la parte de los asientos traseros como en el asiento delantero, son unos elementos de seguridad de suma importancia. Noten ustedes que la coreana automotriz le ha puesto unos tiradores en las puertas, en la parte de arriba, casi cercana al techo, que ayuda muchísimo para que uno pueda, una persona con ciertas dolencias o algunas falencias por tema de salud, a veces no puede apoyarse cómodamente, esto le va a ayudar para que pueda de ahí agarrarse y sujetarse bien y de ahí impulsarse para subir al vehículo, sobre todo para aquellas personas que también son de baja estatura. Vean ustedes, la unidad está con dos filas de asientos tapizadas en tela y se encuentra en buen estado de conservación general. En la parte superior tiene sunroof, ahí está el sunroof que lo pueden ver ustedes, es decir, es la versión que vino prácticamente con un nivel de equipamiento tope para esta versión de Hyundai Tucson, fabricada en el año 2014, con motor de dos litros. Aquí tienen también una entrada para cargar algo, aquí tienen un socket para poner de repente una cosa que uno lleve de manera eléctrica acá y estos foquitos que parecen que son casi, uno lo ve, los toma desapercibidos, pero ayuda mucho cuando uno está, por ejemplo, subiendo cosas en la noche, esto ayuda mucho para poder tener una mejor visibilidad y fíjense que el dueño le ha puesto este protector acá abajo para evitar que la alfombra se afecte. Ahí está este protector que está prácticamente acá abajo está seguramente el sistema de aquí del gas, porque el neumático repuesto lo han sacado para colocar el sistema gas. Si la quieren comprar, lo pueden ubicar en el 998-24-39-23. Hyundai Tucson, fabricada en el año 2014, modelo 2015, motor dos litros, doble árbol de levas a la culata, caja automática de manejo secuencial en buenas condiciones, con sistema gas GLP. Nos esperamos en carroshockey.com, compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos e inmuebles en la renovada tienda de carroshockey.com.